Lo que ponemos en marcha hoy, justamente hoy, es esta línea que se va a llamar Seguimos Aprendiendo en Casa. Seguimos Aprendiendo en Casa. A partir de hoy a la tardecita se van a habilitar cuatro bloques. Un bloque para educación inicial, uno para educación primaria, uno para educación secundaria y otro bloque para educación superior. Ahí se van a empezar a subir contenidos, actividades y materiales pedagógicos para trabajar, en principio, con los supervisores, directores y docentes para que ellos tengan material para planificar y vía WhatsApp, vía Facebook, Twitter o algún otro mecanismo o aulas virtuales, porque algunas escuelas lo tienen con una buena conectividad, empezar a trabajar y contactarse con los alumnos. Como ya, por ejemplo, lo hacen la educación hospitalaria y domiciliaria. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos 30 alumnos en la provincia de educación domiciliaria. Entonces esos maestros ya tienen un WhatsApp que hace mucho, que le mandan materiales, le hacen preguntas, consultas, porque son 30 alumnos. Acá estamos pensando que el sistema es mucho más grande. Esa modalidad trabaja con esos alumnos. Acá 30 alumnos pueden ser dos aulas o un aula y medio. Si pensás que el servicio provincial tiene 4.000 unidades educativas, pensando en todos los niveles y modalidades del sistema. Y por supuesto que con alguna de estas intervenciones de orden virtual no vamos a llegar a alguna zona donde la conectividad es baja o las distancias de los territorios rurales son tan largas. Imagínate Gato Colorado, imagínate localidades que están lindando con Santiago del Estero o en el norte de Santa Fe que están lindando con Chaco. Por eso hay que llegar con materiales impresos. Hay que hacer un trabajo territorial, pedagógico importante y llegar con materiales impresos. Entonces estamos trabajando en las dos líneas. Habilitando a partir de la tardecita la plataforma. Seguimos aprendiendo en casa y por otro lado seguimos aprendiendo en casa pero con materiales que estamos diseñando. La semana que viene se van a empezar a imprimir y la otra semana se reparten. En principio para los primeros 14 días y después vemos cómo se sigue. Si es más tiempo tiene que volver a su planificación habitual con los lineamientos de la caja curricular que tiene. No va a estar en el aula habitual de la escuela y entonces el resorte tecnológico de comunicación y de información lo coloca en otro lugar. Eso es interesante también. Es muy interesante. Es una oportunidad, es un desafío que tiene la provincia de Santa Fe que tiene el sistema educativo provincial para trabajar en lo que uno llama educación virtual o digital. Lamentablemente lo tenemos que hacer en el marco de esta emergencia no por una decisión de política educativa del BAMO. Pero bueno, a veces situaciones como esta habilitan cosas nuevas también. La gente está en el marco de esta familia.